Hola papás, ¿cómo están? Aquí con ustedes nuevamente para traerles una actividad más de pensamiento matemático para que puedan ustedes trabajar en casa con los niños y divertirse. En esta actividad lo que yo voy a necesitar son varios papelitos recortados. Yo los traje porque bueno, para no manchar la mesa donde estoy trabajando, pero si ustedes tienen mantelitos para la comida o tienen cartoncitos con un cartón, puede ser. Porque vamos a utilizar plastilina. Si en casa no contamos con plastilina no se preocupen, podrán utilizar si tienen masa que hayan ido a comprar masa para hacer tortillas, esa masa la podrán utilizar o si no tienen masa pueden utilizar algo que yo sé que a los niños les va a encantar más hacer que es lodo. Podemos utilizar arena con un poco de agua y hacer un poco de lodo que con eso también podemos trabajar y manipular y eso es algo que a los niños les encanta, ¿verdad? Pero bueno, yo como no puedo, ¿verdad? Traer aquí y hacer mi relajo, como dicen, de hacer el lodo, pues por eso traje plastilina, ¿verdad? Porque no puedo ensuciar yo el lugar donde estoy trabajando. Pero bueno, vamos a ocupar nuestra plastilina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con esta actividad a seguir reforzando las figuras geométricas. Que el niño siga identificando las figuras geométricas, las siga reconociendo, las siga ubicando en diversos objetos para que a él no se le vaya olvidando, ¿no? Porque sabemos que estos días en casa a veces los niños, pues, por el juego, por no tener cómo reforzar los conocimientos, se nos van olvidando. Entonces vamos a agarrar nuestra plastilina y la vamos a moldear. Yo la voy a moldear precisamente en los papelitos que traje. La voy a moldear, la voy a trabajar. Si la plastilina está muy dura, acuérdense que tenemos que manipularla un ratito para que se caliente la plastilina y se pueda manipular. Una vez que ya, entonces se le va a pedir a su niño o a su hijo que realice un cuadrado. Obviamente, a lo mejor en casa tenemos un objeto con la figura cuadrada para que el niño ubique cómo es el cuadrado por si no se acuerda. Y si no, no se preocupen que ustedes pueden ayudarlos a formar el cuadrado. Entonces se le va a decir que con la plastilina vaya formando un cuadrado. Y vamos a ver cómo el niño realiza su cuadrado. Aquí con esta actividad también estamos favoreciendo la motricidad fina de nuestros niños a la hora de que él está manipulando y está creando con la plastilina la figura. Entonces, cuando ya nuestro hijo tiene el cuadrado, le pedimos que lo ponga en el mantel, en el papelito o en el lugar donde estemos trabajando. Colocará aquí la figura geométrica. Y entonces le diremos, a ver, ¿qué figura fue la que hiciste? Y entonces nuestro hijo o nuestro pequeño nos dirá, hice un cuadrado. Ah, ok, bueno, pues ahora me vas a hacer un triángulo. Hazme un triángulo. Y entonces el niño tomará otro pedazo de masa o de lodo o de plastilina y empezará a formar su triángulo. Aquí acuérdense que tenemos todos que participar. No es nada más dejar al niño que haga las cosas solo porque si no el niño, pues obviamente la actividad la va a encontrar aburrida, no le va a gustar y no le va a encontrar interés y la va a dejar. No hay nada mejor, perdón, como que mamá, papá se involucre al estarlo apoyando, al hacer su triángulo. Si ve que no le está quedando el triángulo, pues se le apoyarlo y si le mira, a no sé, hazle por aquí, aplástale acá, a ver, yo te ayudo y todo. Cuando ya el niño tenga su triángulo, ¿verdad? No sé, fijen que mi triángulo sea perfecto, pero bueno, hacemos nuestro triángulo cuando ya el niño lo tenga, entonces de igual forma que con el cuadrado se le dirá, a ver, fíjate aquí en los objetos que están, que tiene forma de triángulo. Y así se va a ir haciendo con cada objeto o con cada figura geométrica. Aquí lo importante es que el niño, bueno, a la hora de ir manipulando la masa, él vaya sintiendo cuántos lados es lo que tiene la figura, de qué forma es y ustedes lo vayan reafirmando. Si no tenemos masa en casa o no queremos que nuestro niño se ensucie con lodo, entonces podemos hacerlo con tiritas de listón. Si no tengo listón, pueden recortar tiras de hojas, de papel o que sea y entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a recortar, yo traje mi listón, voy a recortar. Aquí no lo estoy haciendo exactamente como debe ser porque tienen que ser las tiras del mismo tamaño. Yo aquí por el tiempo, bueno, pues no lo puedo hacer tan perfecto, ¿verdad? Pero ustedes en casa yo sé que van a tener el tiempo suficiente para hacerlo mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? En un papel más grande, ¿sí? En una hoja más grande lo que voy a hacer es entonces pedirle al niño que con estas tiras y con un poco de resistor me formen un cuadrado, pero antes de eso yo tendré que dibujar un cuadrado o la figura en esa hoja, ¿sí? Aquí, perdón, no tengo lápiz a la mano, así es que voy a tratar de hacerlo con la plastilina, pero en esta hoja blanca mejor que se alcanza a percibir más. Lo que voy a hacer es, voy a dibujar la figura primero para que así a mi hijo no le cueste trabajo hacerlo. Yo estoy tratando de hacer aquí un cuadrado, no me va a quedar perfecto, ¿verdad? Porque pues entendemos que la plastilina no es lo mismo que el lápiz y les pido una disculpa porque se me pasó a traer un lápiz, pero bueno. Aquí ya tengo mi figura, ¿no? Dibujada con lápiz, con plastilina, con lo que tengamos, pero ya tenemos primero la figura. ¿Qué voy a hacer entonces? Ahora sí le voy a pedir a mi pequeño que con las tiritas de listón, de papel, de papel china, papel de libreta, de lo que tengamos, las van a pegar y van a formar el cuadrado. Entonces vamos a poner resistol en la primera línea de nuestro cuadrado y obviamente ahí podemos ir también reforzando el conteo uno a uno, diciéndole, a ver, veme contando los lados del cuadrado de la figura. ¿Qué lado es este? Uno. Ah, entonces el niño pondrá resistol y pegará su listón. Pegará el listón. Ya que pegó el primer lado, entonces le decimos ahora, vamos con el otro, pegamos el otro, ¿cuántos lados van? Dos. Entonces se va reforzando con ellos el conteo y al mismo tiempo la figura geométrica, ¿sí? Y entonces seguimos, ¿no? Seguimos, dos. Ahora, ¿cuántos lados vas a pegar? ¿Qué lado vas a pegar ahora? El tercero o tres para más, ¿no? Entonces así lo vamos pegando, vamos haciéndolo hasta que el niño termina de hacer su cuadrado con las tiritas. No importa si no queda exacto, si no queda perfecto el cuadrado. Aquí lo importante es que los niños y ustedes se diviertan al estar haciendo la actividad y así más o menos quedaría. Lo podemos hacer así con todas las figuras geométricas y de igual forma, como les dije, podemos ir este favoreciendo el conteo con ellos. Bueno, papás, yo espero que esta actividad que pues no tampoco es tan costosa. Acuérdense que las actividades que les estamos trayendo son actividades que ustedes pueden realizar en casa con lo que tengan, no hay necesidad de que gasten. Yo espero que esta actividad sea muy atractiva para sus hijos y que se diviertan haciéndola. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!